... mañana, mañana de 9 de julio y el asesor trabajando. Ahora vivo se pasa. Muy bien por el asesor. Bien. Me gusta que trabaje los feriados. Sí. Bueno, buen día, dice el asesor este programa. Buen día, Guisardi. Buen día. ¿Cómo anda la concesionaria Citroën de su show? ¿Cómo? Ah, por el 3B. Algo pasa por ahí en esa zona, Guisardi. Para mí que, como están debajo de la antena, algo pasa con el pelo. Mire usted, su periodista deportivo, Petete, Zabac, ya casi está. Aira Bediana, el gerente comercial es por aquí, ya está en la lona. Tendría que verlo detenidamente al señor gerente Bauer, que no lo miro mucho porque tengo miedo que me rete, pero en una de esas también. Escuche algo, pasa con la antena, están todos pelados ahí. La Ayuz también es cierto. Bueno. Bueno. Escúcheme, Guisardi, vamos al grano, dijo Sabina, la dermatóloga. Ah. Ayer ya vino con un chiste. El de ayer estaba más o menos piola, pero ya, insistir sobre lo mismo. Es la actualidad. Sí, va. Preste atención porque lo que le voy a relatar ahora necesita que preste atención. Usted y sus televidentes. Es un tema serio y por ello preste atención. Mi querido amigo Araña Manca. ¿Cómo Araña Manca? Recién salido de Bauer por delitos económicos. Le aclaro que salió sobreseído, como todo, ¿no? Me cuenta que en el caso Paserini, recuerde que Paserini recibió durísimas amenazas de muerte para él y su familia. En ese caso el mensaje provino de un celular. Ese celular estaba cargado con un chip prepago. ¿Pero? Y acá viene el dato. Bueno, fue activado unas horas antes del mensaje y desactivado 30 minutos después de haber enviado la amenaza. Según Araña Manca, algunos abuesos consultados por él le confirmaron que el fiscal Bringas ya tiene cerrado el círculo porque, como pasa siempre en los delitos, queda un pelo suelto. El autor, antes de desactivar el teléfono, hizo tres llamadas. Las que están localizadas y custodiadas. El círculo se está cerrando y en las próximas horas podría quedar ese círculo cerradísimo. Recuerde que la acusación es muy grave y el autor se va a comer unos cuantos días en el complejo hotelero de Bauer. Ah, bueno, ya lo tienen cocinado. Cocinado. Buena información. Vamos a ver si se confirma todo esto. Sí, bueno. Vamos a ver. Mire, se está hablando mucho del Centro de Operaciones de Aerolíneas Argentinas en Córdoba. ¿Quién está haciendo mucha fuerza dentro de la propia empresa aérea? Es el titular del gremio, el compañero y amigo Pablo Viró. Ojalá que esto suceda, así podrá descansar mi pena hasta la última vez, dijo otro compañero, Lito Nevia. Está muy bien. Bueno, Viró es el más virulento, digamos, de los representantes, de los pilotos. Sí, de los pilotos. De los pilotos. Que dice que está haciendo, ojalá, bien, Viró, le vamos a dar a la ciudadanía de Córdoba. Ahora, ayer a la tarde, en la farmacia de mi barrio, me encontré con mi querido amigo autofantástico, conocedor del mundo del cuarteto. Es muy posible que el mundo cuartetero salga a marchar pidiendo una salida para su situación económica. Debe ser esta la primera vez en la historia del cuarteto que se movilizarían por las calles de la ciudad. Según autofantástico, le pedirán, le pedirán al poder que los ayude, pero además harán otro pedido. Le pedirán a la mona que también asuma el compromiso de apoyar a sus compañeros. Quieren que todo el sector se comprometa con la actividad. Bien. El autofantástico. Será cierto que el autofantástico... Autofantástico, no tengo idea. ¿Será cierto que el protocolo... ¿Será cierto que el protocolo que presentó Belgrano en el COE fue confeccionado por un árbitro? ¿Sabe su periodista? No, no tengo ni idea. Leandro Sosa Abrile. Un muchacho muy, muy, muy promisorio. Pinta como baldasi, como árbitro, no como político. El muchacho es muy estudioso, es abogado y promete. Él es el que le ha hecho todo el protocolo al Club Atlético Belgrano. Ya lo va a conocer este detalle. ¿Eh? Bueno, tema para vos. Gracias por el dato. Atentos, cuarteteros. Damián Córdoba y la Conga largarán una nueva canción. Si no es hoy, será mañana. Es una canción solo de promoción, la harán juntos. Pero, a propósito del catamarqueño, está entrenando mucho y lo hace con jugadores de talleres. Mira. Se quiere poner en forma el pibe. Está bien, muy bien. Ahora, para correr todo bien, pero si lo miramos como futbolista que siga cantando. No ha heredado nada de Pelusa Córdoba, ídolo de tiro federal de Andalgalá. No le digan así. Pelusa Córdoba, muy bien. Bueno, Guisardi, por ser 9 de julio... Demasiado. ...para mí es suficiente. Le mando un saludo a usted, a todos los pelados que hay ahí. Por supuesto, a los amigos cámaras, díganle que sigan participando, porque este sábado no hay salida. Y, por supuesto, pídale a Evelyn si quiere venir a festejar el Día de la Padre. No. Bueno, puede ser, sí. Si me espere con locro. Gracias, asesor. Es buena la información del caso Paserini. Esa es buena la información. Si es que se confirma. Gracias, asesor. Habría cometido un delito, un error, digo. Claro. El hombre del teléfono. Claro. Claro. El primer dato. Por ley... Bueno, chau, andá, viejito querido. Auto fantástico. Sí, chau, auto fantástico. Por ley, los chips telefónicos se tienen que vender a personas físicas existentes, con número de documentos y todo ahí. Bueno, ahí hay un yerro. Obviamente que se comprará en el mercado ilegal. Eso no impide que se puedan rastrear las llamadas. Por lo tanto, se rastreó las llamadas, se dio con este teléfono, se detectó que, según lo que dice el asesor, lo apagó, digamos, a los 30 minutos, pero antes de apagarlo hizo tres llamadas. O sea... Y ahí ya quedó rodeado. Ahí lo descubrieron. Y ahí tienen... Un círculo bastante cerrado. Claro, porque, según lo que... No sé si estoy bien orientado, pero el fiscal investigará los receptores de las llamadas. Claro. Obviamente dice que los tiene custodiados. Custodiados. Se los tendrá vigilados. Ya ahora que se han enterado... Será así. Sí, debe ser así. Bueno, hay receptores de llamadas. Bueno, vení para acá, querido. A ver, porque si vos no declarás consistentemente, automáticamente sos cómplice. Exactamente. Exactamente. Quedás pegado en la causa. Exacto. Estás pegado en la causa. Bueno, muy buen dato para seguirlo.